Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Lapaz y aquí tratamos de hacer que hay bienes raíces en la República Dominicana. En esta ocasión les quiero presentar el otro proyecto de apartamento que tenemos ubicado en Punta Cana. Se llama Harbour Bay, desarrollado por Noval Properties, una constructora de mucho prestigio aquí en República Dominicana en la parte turística. Es un proyecto muy muy exclusivo que va a estar ubicado en Punta Cana. Esto va a estar muy muy cerca de la Marina de Cat Cana inspirado en la arquitectura de Náutica. Aquí tenemos rápidamente, dentro de las características, que este proyecto va a estar dentro de Cat Cana. Cat Cana es una de las, vamos a decir, residenciales o la zona más exclusiva de Punta Cana. Perfectamente posicionado en la Marina de Cat Cana, este proyecto es frecuentado por los aficionados de la pesca deportiva. Harbour Bay es un oasis residencial contemporáneo en un entorno tranquilo, con atracciones cercanas como tiendas exclusivas y restaurantes. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, esta comunidad idílica cuenta con vistas despejadas del océano y acceso a las mejores playas de la zona. Ya adentro rápidamente, Harbour Bay, dentro de las características y el concepto, escribiendo el concepto, habla de que Harbour Bay ofrece una rica estética marítima con superficies curvas y siluetas que simulan el diseño de los barcos. Posee apartamentos de una o dos intrahabitaciones de hasta 320 metros cuadrados. El impresionante concepto del diseño combina a la perfección los amplios espacios interiores con las terrazas exteriores que incluyen Infinity Jacuzzis, sumado a increíbles vistas que recrean una experiencia de vida incomparable. Este proyecto va a estar, señores, muy 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 bueno. Les estaré presentando, así como están ido viendo las imágenes y videos. Dentro de las características, tenemos que este proyecto contará con 186 apartamentos con vistas al océano, una gran piscina de 1421 metros cuadrados con mal infinity jacuzzi, rough tall lounge con vista panorámica, una, dos y tres habitaciones, ascensor, ignacio, seguridad 24 horas y estacionamientos completamente privados. Contará también punta, tendrá cerca el punta espada Club Golf and Club, el número uno de todo el Caribe y México, con sus 18 hoyos incomparables, con incomparables vistas frente al mar, el campo de golf La Cana y campo de golf Los Corales. Este proyecto estará muy completo. Estará a 10 minutos de playa Juanillo, 11 minutos de punta espada Golf Club, 12 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana, a 5 minutos de la playa Api, a 3 minutos del Fishing Lodge, a 10 minutos del supermarket, a 10 minutos de Blue Mall, a 5 minutos de la Marina Punta Cana Reserve and Club, a 10 minutos de Punta Cana Pueblo Club, a 5 minutos de Los Establos, a 1 minuto del Casino Dominic y a 3 minutos de Los Ojos Indígenas. Este proyecto estará muy pero muy completo. Señores, las unidades que no quedan disponibles van desde $495,000 dólares americanos. Si te interesa más información del proyecto, puedes contactarme al teléfono que aparece en pantalla o el teléfono que está en la descripción. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para que estés al tanto de los próximos videos que estaremos subiendo. Propiedades, subimos propiedades diarios a la venta y alquilerla aquí en República Dominicana. Muchas gracias.